Telepizza presenta Pizzalada, una deliciosa combinación de pizza bacon crispy, cubierta de ensalada César y pops de pollo. Descubre la pizza más sorprendente, Telepizza. Cuando llegamos a uno, tenemos que score cuatro, así que sería difícil para ellos, pero creo que 2-0 es un buen resultado. No, no, por supuesto que no le hubieríamos aquí si la tienda no hubiera. La segunda parte ha quedado, tenemos que dar respeto a Aberdeen y todo que se puede suceder mañana, por supuesto. Puede esperar lo que quieras, pero estamos aquí para hacer el trabajo para terminar. Y tenemos que trabajar por eso, si vamos a entrar el juego pensando que sea fácil, que sea es un día difícil, pero estamos aquí para ganar el segundo juego y seguir creciendo la confianza para la temporada.